qué tal amigos muy buenos días estamos aquí ya en la playa estamos pescando con carnada viva ahorita en un ratito les muestro y pues estamos aquí a vuelta y vuelta vamos a ver qué se nos prende quédense a ver este vídeo ya corrió, ya corrió, ya corrió éramos gallo o no sé qué es vamos a ver qué es es un gallito otro gallito nomás están muy inquietos chiste es no agarrar los de las agallas para no para no madrearlas pero este gallito al agua es un buen gallo es un buen gallo es un buen gallo como de de aquilo más o menos mira está brincador uno quiere correr está buen gallo ese mira uno y así otro costalazo aquí vamos a subir este gallito buen gallito la neta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es un buen gallito eh bueno más me hizo comer pescado buen gallito ok vamos a seguir con la liberación de este buen gallito aquí al agua se fue ahí está amigos pues hay muy buena actividad hay unos gallitos aquí hay diferentes tamaños están buenos como el que acabo de sacar ahorita pero se ven bonitos en el agua este yo creo que hay que liberarlos ya se liberaron dos gallitos y traemos un toro que hace rato no no alcancé a grabar fue llegando me estaba poniendo el arnés y pues dejen les muestro el pequeño toro ahí está el toro vamos pescando con sardina viva bueno pues prendimos un gallito ahorita vamos a liberarlo porque bien homo bien homo bien 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 muy bravos estos animales importante no agarrarlos de las de las agallas después ahí está el gallito y la liberación jejeje que es gallo o que? aunque si vamos enciérale ay no ma se dejo querer esta sierra se dejo querer esta sierra esta prendo esta sierrita vamos pescando con sardina abonera